Semanas atrás los invitamos a ser parte de la campaña solidaria para recolectar alimentos y vestimenta para las familias de Córdoba, del noroeste cordobés, afectadas por los incendios forestales. Esta campaña era organizada junto a la Universidad Nacional de Córdoba y a la Universidad Nacional de Villa María, pero teniendo en cuenta que lo recolectado en las universidades de Córdoba fue muy grande y pudo asistir a todas las familias del lugar. Y teniendo en cuenta también que los incendios forestales afectaron al interior de nuestra provincia, se decidió que las donaciones recolectadas por la Universidad Nacional de La Rioja pudieran ser destinadas a familias del Departamento Ángel Vicente Peñalosa. Las localidades y los parajes, en este caso a los que se acercaron, estos productos fueron por un lado la Quebrada del Niño, las Huertas y Vallecito, en donde las familias pudieron ser asistidas de alguna manera por toda esta logística que fue llevada a cabo por la Secretaría de Extensión Universitaria junto al voluntariado de la ULAR, que lo que hicieron fue acercar las donaciones a lo que es Punta de los Llanos, en donde les recibió el cuartel de bomberos local junto a la delegación académica de Tama, que fueron quienes hicieron la entrega. Ojalá este beneficio sea una gran ayuda para todos los pobladores del lugar.